Soy Y tenemos temas nuevos, discos nuevos Camarcito Rojas Suavecito, suavecito Y cabrón de chavos Ahora, ahora sí, arriba Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Ziggy Reky Pan, Ziggy Reky Pan, Ziggy Reky Pan Y llegamos a la cumpleaños Muster Plus, su sangre de cola Te quiero que te contases, morros de dieta Parabendidos, Plus, Leyden Loquillo Castro Ven y Carlón Ania Están los bonos y de amor Soy Azaza No Canalitos, donde yo Sorry Aniversario de Ignacia Rojas Parabasso y Tobas No es pañapalía No es fascinación Chavitos, güey Haciendo presentación Ahora ¿Qué le pasó? No Ya se revistó su celular del paraíso Ahora En el cielo volaré La tierra caminaré A ti, de ti Siempre te amaré Me invito, chavitos, gente Chao Chao A ti, de ti A ti, de ti Reky Pan Pintache Para la red total que escucho lengua Amor, Susana Rupert Chavos, viante Grupo Para chavitos locos Un, tres puntos Para los amigos Chavo Luque La banda de esa puerta Siempre Suavecito Suavecito, santita Pan Paria, paria, paria Paria, paria Paria, paria Paria, paria Paria, paria Paria, paria Paria Y el famoso Chiquiriqui Pan Chiquiriqui Pan Chiquiriqui Pan Y que habrá engañado Oh Cuando mi vida Comenta y sale Banda la pinta Hoy nos acompaña, bienvenida hoy, la hermosa Mar Es la noche, mañana veinte y cierre, quizás Tienes tres chicos detrás, dejamos negros y flores Saludos para mí, porque si el desamor está Chavitos de mi madre, ajos decidos aguantar Amor, 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 me sé que me quité Y ahora somos las dos, si, si, si Tienes diez rojas, zapabritos, aquí más Organización de sus filas, por donde se va Chavitos de mi madre, ajos decidos aguantar Marí Martínez, hasta Fanti, por donde se va Papilio Martínez, con el corno sin amor Son lo que ame, cantanitos de mi madre Y el famoso Valentino Robles Su esposa y así Con amor, amor, amor Para polletos, pollos, primos, sin amor Están los mil marquitos jugando La bala, Choco Jugoso El famoso Tegrecito Charlie Malditos Duques El famoso Tom Erguno Chapitos Locos Tres puntos Acá con el hueso es como primera El famoso Juego Y Chau La hermosa Señora Ponte Pequeña Giova Las esposas que me dan Para Paul Scott y David Inalcanzable Niños por haberte tolúcar Bienvenidos hoy Para Cristian de Sala Y el famoso Felipe Toda la vida partida En todo el mundo sin amor Para El maldito San José Son los Fanchuki Presentes de esta noche Para el famoso Tegrecito Y el famoso Tegrecito No es un Y el famoso Tegrecito Para el vivir El amor es un Y el amor es un Y el amor es un Y su princesa La bella es un Su bendito Y su cordito Colón El Y el hermoso Andrés Y a todos los huevos de la noche es fantástico y de la noche a Golisas se va y se llama Lona Miel el grupo Mister Chupón ahora para Puso por el León y la pequeña Zoe para Miguel la amiga Díaz Herrera chicas Kim Bosses y esta noche el impresionante sonido Fania 97 los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí no olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV